Quisiera yo darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá. No. Gracias. 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 ratito o igual a él si él me quería decir algo me lo decía increíble y ahora y traté de hacer lo mismo no hablarle tanto agarraba la mano el pie la pierna y hacerlo sentir fuerte hacer ricardo que ahí estamos apoyándolo ricardo te abrazo con mucho cariño sabes tú sabes cuánto quería yo cuánto quiero a cepillín lo importante que ha sido él en mi vida como hablamos como fuimos amigos como como discutimos como peleamos siempre en buena onda con un gran respeto y me divertía mucho me gustaba mucho ese juego que tenían muy particular los dos muy particular porque lo conocías perfecto y él a ti entonces era un juego muy bonito muy bonito ricardo obviamente la la pandemia desafortunadamente pues no nos permitirá despedirnos como como todos quisiéramos de tu papá qué es lo que va a pasar con los restos de tu padre querido ricardo ahorita no no sé ahorita me dijeron que le iban a quitar el equipo y pues yo sé que ya no está ahí pero si lo quiero volver a ver ya sin tanto aparato pero ahorita no no sabría decirte muchas gracias ricardo gonzález hijo por favor haz extensivo no el pésame a toda tu familia lo queremos mucho a cepillín a ti han sido miles de horas de de sana diversión de entretenimiento de cariño que nos ha dado el gran cepillín y toda su familia lo siento mucho ricardo igualmente los quiero mucho y gracias un abrazo gracias igual hasta luego